Es expresión fundamentalmente de dos deseos. El primero de una jornada que se desarrolle con toda la normalidad. Sigue siendo emocionante participar en una jornada como esta en un ejercicio de democracia real. Votar, tomar una decisión, decidir en lo que nos corresponde un futuro, en este caso para nuestros gobiernos municipales y autonómicos y también evidentemente en una clave de las políticas para todos. Y por lo tanto normalidad. El día va a acompañar seguro. Es un día más fresquito de lo inicialmente previsto, pero seguro que va a estar muy bien. Y en segundo lugar, el deseo de participación. Yo verdaderamente en lo que insisto, el primer dato que a mí me llama la atención, el primer dato que compararé con otros comicios, con lesiones anteriores, es el nivel de participación que tiene que ver mucho también con esta normalidad democrática a pesar de la cual no nos debemos acostumbrar a que cada X tiempo decidimos las cosas en las urnas. En estas ocasiones, como lo conocéis perfectamente y por tanto me perdonáis que no entremos en mayores detalles porque estamos todavía recién salidos de una jornada de reflexión y hoy es un día también de respeto en el ejercicio del voto, pues el agradecimiento a todas aquellas personas que a diferencia de nosotros, que acabamos de votar y que podemos un poco seguir los acontecimientos de una forma cómoda, pues van a estar o vais a estar al pie del cañón trabajando a lo largo de todo el día. A las personas que les ha correspondido hoy también esa responsabilidad democrática de componer las mesas, los que están interviniendo por las distintas formaciones políticas como interventores y apoderados y todos los que estáis trabajando, los medios de comunicación y por supuesto los cuerpos y fuerzas de seguridad, los organismos que están atentos para que no haya ningún tipo de problema, ninguna emergencia, a ellos también hay que agradecerles el que esta jornada al final se salde con una alta participación y sobre todo con muchísima normalidad. ¿El cuartel general en Valladolid a partir de un par de horas? No, no, más tarde, más tarde. Yo comeré hoy con mi familia en Burgos tranquilamente y a primera hora de la tarde pues me marcharé. Y bueno, ya hay gente... ¿Cómo ocurrirán todos los partidos políticos? Pues que efectivamente está constituida en cuarteles generales, pero hoy lo que verán ustedes, desde luego, yo ya lo he visto en una formación política a la que me siento muy ligado, es una enorme presencia también la que hay en los colegios, me parece que es algo importante y significativo.